¡Hola, hola! ¿Cómo están? En el día de hoy seguro ya vieron en el título que vamos a estar probando la colección de Chiclam y amo, o sea, miren Hay colecciones que me han gustado mucho de las de Chiclam, pero esta para mí es como súper especial Yo desde que vi que salió estaba súper emocionada y dije, la quiero Yo les mostré en el abriendo paquetes las cositas que trae la colección rapidito Y les pregunté si ustedes querían que probáramos la colección en el rostro, así que aquí estoy para probar todo en el rostro A mí me emociona muchísimo porque honestamente yo era fan de esto cuando estaba súper chiquita Recuerdo que a eso de los 9 años salió un álbum y yo estaba loquísima buscando las postales que iban en cada sección del álbum Y me encantaban todos los colores, pasteles, los ositos, o sea, yo amaba demasiado Entonces esto me trajo un montón de recuerdos que yo no les puedo contar Así que bueno, yo voy a ir directamente al grano y les muestro las cositas que trae la colección Recuerden que aquí debajo en la descripción les dejo el enlace de la colección completa Y les dejo también cupón de descuento para que lo utilicen y se ahorren uno que otro peso Si no, utilicen mi nombre, Miriani y ya, listo, tiene un 15% de descuento Así que dicho eso, vamos a probar las cositas que hay aquí Y bueno, en mi rostro yo tengo base, corrector y sellé todo Es todo lo que tengo en la colección, no tengo iluminador ni nada, pero sí trae rubor y cositas para los ojos y labios Así que con esto podemos terminar Así viene la caja, puedes conseguir la caja completa dentro de Shein si quieres o puedes también como siempre Tener alguna de las cosas de la colección por separado Cuando la abres, esto se los mostré pero sin swatches, ahora vamos a hacer swatches Cuando la abres viene en la parte de arriba todo esto Este bolsito trae los labiales glosses Trae dos productos para delinear con color que me pareció genial que fueran con colores Trae una paleta de maquillaje Este producto que es una esponja que tú presionas un poquito Y te deja como unos brillitos bien chiquititos Por acá abajo la colección tiene otra sección Que así es como se ve Trae dos rubores más, otro delineador, un espejo Que está muy lindo, o sea me encanta Vamos a comenzar con las tres tonalidades de rubores Toda la colección es así peluchitos O sea mírenme esta belleza Así se ven los empaques Y el mismo color que trae por fuera es el mismo color del rubor que viene dentro Vamos a comenzar con este tono En la parte de adentro no trae espejo Solamente trae el rubor con una forma así de corazón Este es el tono como más neutro, más naranjita digamos Y así se ve el color Ven que se ve un poco naranja Pero la verdad se ve muy bonito El siguiente tono es este Que este es rosado Pero es un rosado también como Yo diría que está dentro de los neutros Es un rosado también bastante bajito Si lo pongo al lado De el primero Que es como más naranja Ven que es un rosado Que es mucho más intenso Pero bastante bonito Y el próximo Es un rosado ya como más chillón Con un toque Un poquito más azul Aquí pueden ver los tres Y pueden ver como se ve este A diferencia de este Estos son los tres plumones que vienen en la colección Uno es morado como un lila Uno es verde Y el otro blanco Tiene como una línea metálica Una franja metálica en el centro Pero luego si los voltea Son totalmente forrados así como de peluche Les voy a mostrar los swatches Para que ustedes vean Aquí el blanco Para que puedan ver la pigmentación ahí mismo Luego tenemos aquí El de color verde Y aquí el que es como lila La pigmentación está muy buena Y secan por completo La presentación sin duda Es una monería absoluta O sea Estos empaques así como en forma de peluchito Les digo que para mí O sea es como la colección que más me emocionaba Claro también porque me gustan mucho Estas monerías Estas tonalidades Así pasteles Creo que es un regalo muy bonito también Para cualquier persona que ame estos ositos Una belleza Y los swatches ni se diga Aparte de que miren como secan Y no se mueven El espejo prácticamente ya lo vieron completo Es así La misma temática de los ositos Viene así en la parte de delante Obviamente esto no deja que sea muy práctico Pero si tú quieres quitarlo Esto se puede quitar Y te puedes quedar simplemente Con un espejo rosado Así que es un forro Lo próximo que tenemos en la colección Es este bolsito Este bolsito Que viene como con una forma de llaverito Viene en color azul Este trae tres glosses dentro Glosses, labiales Y viene así O sea tienen como su espacio para entrar Quedan acarraditos y todos Y el cierre tiene un corazoncito azul Muy bonito Los dos tonos que no son glosses Se ven algo naranja Miren Así se ve este Muy buena cobertura Luego tenemos Perfect Harmony Que es este de acá Ven que hay una diferencia realmente Entre los dos tonos Uno es más naranja Y el otro es como un poco más rosado El tercero ya es un gloss Con unos destellos dorados Realmente se ve más bonito En el empaque Ahí no se ve tanto el destello Pero si tiene unos brillos Muy bonitos en dorados La próxima de la colección La paleta Viene al mismo formato De telita de peluche Así se ve un poquito De cerca La paleta Y así se ve en la parte de adentro En la parte de adentro Todas las sombras Vienen con la forma De un osito Miren que belleza Están súper lindos Tienen algunas sombras Que son mate Y otras sombras Que son bastante brillosas Otra cosa es Que son colores claros Pero también te da la opción De tonos Para oscurecer un poquito Para hacer maquillajes Quizás más dramáticos Ahí están los swatches De todas las tonalidades De las sombras Como pueden ver Hay colores que tienen Bastante shimmer Están los que son mate Son bastante claritas Esas tonalidades Otro con bastante shimmer Solo que este es más plateado Este con una pizca Más doradito Más colores pasteles Me gusta mucho Como pigmentan Los colores pasteles Y los swatches Pero sin duda Las metalizadas Están súper súper bellas Los swatches La verdad Me han gustado bastante Y bueno Ya el último De los productos De la colección Es esto de acá Que esto dice básicamente Que es un highlighter Solamente viene Como si fuera La motita Así Con esta forma Ahí la pueden ver Un poquito más de cerca A simple vista Tú la ves Y piensas que es una motita Entonces vamos a dar Unos golpecitos acá Para ver el brillo Me gusta que el brillo Es súper sutil Creo que ahí se alcanza A ver un poquito Es bien sutil No es como los body mix De She Glam Que realmente ves muchísimo brillo Sino que esto es como Más delicado A mí me gusta muchísimo Me gustan más las cosas Así como más delicaditas Entonces los brillos Son súper chiquititos Por ahí se ve Súper súper chiquititos Y bien bonitos Son en un tono Así como perladito Más o menos Y bueno Ahora sí llegó el momento De probar todo en el rostro Vamos a comenzar Con la paleta Y voy a tomar este naranja De acá Lo voy a utilizar Como tono De transición Con mi espejito Lo único que tengo En el párpado Es corrector Entonces vamos a ponerlo En la cuenca A toquecitos Lo voy a subir Bastante Casi hasta el hueso De las cejas Ese naranja Ya que tengo el naranja Voy a pasar ahora A este tono rosado Y lo voy a poner Ahí mismo en la cuenca Pero un poquito más afuera Es como para que no se vea Solo naranja Sino como una transición De naranja A rosado Más o menos Lo voy a dejar ahí Como en la parte de afuera Solamente Y difuminar entre los dos Para la parte Del inicio Sin llegar Hacia el naranja Voy a ir al amarillo De la misma paleta Y lo voy a poner acá En la parte del inicio Todos los tonos Son realmente Claritos Creo que refleja mucho Lo que son los ositos Por eso quise también Quedarme como en esas tonalidades Ahí está Ese amarillo Me ve muy bonito En el lagrimal Pero no se nota tanto En cámara Vamos a pasar al color metalizado Este viene como degradado Creo que ahí se alcanza a ver Que es más oscuro arriba Y luego más clarito abajo Ese tono Me parece que puede quedar Muy bien de iluminador Vamos a probarlo después Pero ahora Lo que voy a hacer Es tomar un toquecito Y ponerlo en el hueso De las cejas Tiene unos destellos Súper lindos Ahora Voy a tomar El color azul Que es uno de los más intensos Y justo ahí Donde termina Esta esquina Voy a completar Hacia arriba Un poquito Es como si fuera Casi un delineado Solo va a ser un toque De color ahí Porque igual Vamos a hacer otra cosa Después Ok Este es el toque azul No se preocupen Que esto va a ir tomando forma Vamos a poner un toquecito De este metalizado Y este otro verde Que es metalizado también Y estos van a ir En el párpado móvil Lo voy a tomar con el dedo Porque son cremosas Entonces lo voy a poner acá Presionando Esto tiene muchísimo brillo Honestamente Son sombras que Esta sombra funciona Súper bien Como Como topper Ya que tengo esa Tomo la verde Y la voy a concentrar Entre el azul Y la sombra Que acabo de aplicar No se nota tanto La diferencia Honestamente Para nada Vamos a pasar A los delineadores Vamos a comenzar Con el delineador De color blanco Con este Simplemente voy a dibujar Como marcar el arco En la parte superior Justo debajo de ese Con el color lila Y el verde Lo voy a utilizar Para pasarlo Donde está Mi O sea Como esta sombra azul Que justamente Lo hice para pasar el verde Por encima O sea Como encapsular Más o menos Y bueno Así quedó entonces El delineado Hice un doble delineado En la parte superior Y encapsulé El azul Que había puesto ahí Con el Blanco Y el verde Y así se ve El maquillaje de ojos Se me ocurre Que como No sé Como el tema Son como los ositos Alcoiris y todo eso Vamos a hacer como Una especie de estrellitas Por acá Las voy a hacer Solamente con el color blanco Solamente con el color blanco Y como que Algunos puntitos Simulando Otras Vamos a irnos Con el azul Clarito Vamos a ver Como lo colocamos En el párpado inferior O saben que Mejor todavía Voy a empezar Con el lila Vamos a comenzar Con el lila Que no lo he utilizado A ver como Lo hago mirando hacia abajo Para que no me caiga En el ojo Porque ya tengo La piel lista Voy a poner el lila En el inicio Voy a poner un poco De azul En la otra mitad Así se ven entonces Los ojos ya Terminados Las estrellitas Que puse Por acá Con las pestañas puestas Así se ven los ojos Entonces por acá Tenemos los tres tonos De rubores Me gustaría probarlos Los tres Pero vamos a ver Como combinamos Vamos a probar este Porque Tengo bastante curiosidad Por el ya que Es tan clarito Vamos a ver Como se ve Puesto en el rostro Siento que es clarito Pero No que no se vaya a ver bien Sino por el contrario Está bien bonito Como sutil Así se ve Está bonito Está bonito Para esos maquillajes Donde tú quieres Como que todo se vea Así medio neutro Más bronceadito Y un toque de esto Me encanta Vamos ahora Con el rosado El rosado Que más me gustó No el que tiene tonalidad azul Este rosado Está espectacular Sin duda De mis rubores favoritos O sea De mis tonos de rubores favoritos Este es Perú Ok Lo primero es que Pigmenta demasiado Ya verán como se me jugó La mano ahí Oh no Voy a tomar la brocha Del polvo Para difuminarlo bien Igual No se está saliendo Pero por lo menos Aclara un poquito Está bien bonito Hay que tener un poquito De cuidado Con este no Este es como Más fácil de aplicar Pero este sí hay que tener Un poquito más De cuidado Vamos a tomar el otro rosado ¿Por qué no? Y vamos a dar un toquecito Aquí Arriba A ver qué tal Está bien bonito Este también O sea Hice lo mismo Ahora Bueno De todos modos Tenía que emparejar Eso está claro Que había que emparejar Pero este se difumina Era un poquito más fácil Claro que también tenía El otro debajo Todo va a depender De lo que a ti te guste Me gustaron los tres Pero mi favorito Este rosita Dije que iba a ver Si podía aplicar De iluminador Una de las sombras Metálicas Vamos a ver con esta La que está abajo Esto tiene como Bueno Está bien brillosa Vamos a dar unos toquecitos Aquí No sería como Para iluminador Porque es más bien Una sombra Que tiene como Unos destellos Unos brillitos chiquitos Entonces es una sombra Que como les dije Sirve más Como topper Pero se ve muy bonita Puesta Ya que el maquillaje Es un poquito Diferente Vamos a poner un poco Donde se ven las estrellas Por aquí arriba No sé si Se logra ver ahí Y bueno Lo siguiente Que nos va quedando Ya por probar Son los labiales Vamos a probar Los tres tonos En los labios Para que ustedes puedan Ver Vamos a comenzar Por el tono Que es como Más naranja Tiene un olor Como Como perfume Como perfume Floral O sea Una pasada Abajo Y con eso Se pegó arriba Y cubrió todo el labio Seca completamente mate No transfiere Para nada El labial Otra cosa Es que seca Pero no se sienten Los labios como Duros Ni resecos Ni cuarteados Se ve muy bonito Pues El siguiente tono Que es Perfect Harmony Yo sé que me va a gustar Muchísimo más Ahí lo puse abajo Y miren Transfiere Perfecto Así se ve El tono Casi seco Creo que A simple vista Se ve bastante similar Al anterior Pero no lo es Por eso quise hacerles Los swatches Anteriormente Uno al lado del otro Para que ustedes Pudieran ver la diferencia Porque este es un pelín Como más rosado Si se le ve Ese tono todavía Como un poquito naranja Pero es mi favorito De los dos labiales Los dos son mate Exactamente igual Los dos secan Ambos no transfieren Y ambos se sienten Bastante bien En los labios Así como que No se te sienten Los labios Ni arrugados Ni duros Lo mismo pasa Con los delineadores Que no transfieren Para nada Se fijan súper bien No se corren Y eso es algo Que también me gustó En cuanto al gloss Que está por acá Lo voy a colocar Encima de este labial Porque por sí solo Igual no se va a ver Vamos a darle un toque A este que tenemos Ahí está el gloss La combinación De estos dos Es un espectáculo Porque el gloss Se ve muy bello Siento que solo También se puede ver Súper bonito Pero el brillo Que le dio Como al labial Que tengo Ese toque como doradito Con esos brillitos Se ven bastante bonitos Lástima que la cámara No lo va a agarrar Pero bueno Mis hermosas Eso fue todo De la colección Del día de hoy Sin duda A mí me encantó Son colores muy pasteles Así que Es una colección Muy bonita también Si la quieres regalar Depende a niñas Pero las sombras Están buenas Y me gustó Y me encanta Me encanta la colección Productos para destacar De la colección Sin duda Sobre todo Estos dos plumones El blanco Y el lila Son los que siento Que son como más Intensos Sería la palabra El blanco Es un espectáculo Y este lila De aquí también Pero el blanco Lo amé demasiado De los labiales Como les dije También sería El tono Perfect Harmony Que es el que tengo puesto Y el gloss Está demasiado bello De los rubores El que me puse De este lado Que se me fue la mano Un espectáculo Demasiado hermoso La paleta también Considero que tiene Tonos muy bonitos En lo personal Me gustaron Siento que Aunque hice algo Bastante sutil Que no fuera muy cargado También puedes hacer Un maquillaje Mucho más dramático Gracias al marrón Que tiene la paleta Pero en sí Todos los colores Que trae Son bastante claritos Me gustó Las recomiendo Sí, la amo Muchísimo Es un regalo Muy bonito Y si eres fan De la colección También Es muy bonita En cuanto a versatilidad Para el día a día De la paleta Sobre todo Pues no es una paleta Que quizás utilices Para todo el día Ni que le saques Todo el provecho Quizás que Le sacarías A una paleta Como con Otro tipo de tonalidades Más neutras Así que bueno Dicho eso Amé, amé, amé Yo sí la amé Díganme ustedes En los comentarios Qué piensan De la colección Si les gusta Si hay algún producto En particular Que les llamó Bastante la atención O si de plano No es una colección Para ti Pues déjalo En los comentarios Espero que te haya gustado Este video Que te haya gustado Este maquillaje A mí me encantó Me parece Demasiado lindo El maquillaje Dime si a ti También te gustó Y recuerda Regalarme Ese hito arriba Comparte el video Suscríbete al canal Si eres nuevo Y aún no te suscribes Y ahora sí Nos vemos en la próxima Chau